¡Wuaaaah! ¡Uy! ¡Muy bien amigos! Yo soy Dragón y estamos en el episodio número 9 con nuestras amigas que tienen. El día de hoy vamos a tratar de conectar el generador de energía. Una vez que lo tengamos conectado vamos a empezar a subir lo que es Carpinteria. Así que vamos de plano a la acción. Ok y ya tenemos el nivel 3. Se supone que ya en el nivel 3 podemos conectar lo que es el generador. No recuerdo si es en el nivel 3 o nivel 6 o 4. Ya nos permiten bien. Pero creo que este generador no tiene gasolina así que vamos a echarle un poco de gasolina. Añadimos combustible. Lo prendemos. Ok. Esto le subió 80 de gasolina. Ok. Encendemos. Y ya está prendido nuestro refrigerador. También el de aquí adentro. Ok. Alcanzamos a salvar por poquito la comida que está aquí adentro. Pero me imagino que sí se va a echar a perder alguna. No toda pero sí alguna. Ok. Pero ya recuperamos la comida que estaba congelada. Amaneció fresca. Eso le ayudó bastante. Tenemos algo de comida. Creo que allá no hay comida. No llevamos comida. Sí. Si tenemos bastante frío tenemos que encontrar otra ropa. Ok. Se supone que ese evento del helicóptero se cae. Y después tenemos que buscar el helicóptero y podemos. Pues realijarlo. Y subir un poco de metalistería. Eso supone. Y no le ir casi a nada. Y ahí está todo me espante. Eso nos va a traer bastantes zombies. Pero. Más emoción. Está bien. Me es que tenemos que andar a leer las vías por lo que no nos lleguen por atrás. las 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 ¡Puedo que haya un salón! ¡Claro que haya un salón! ¿Por qué haces contra miami? ¡Puedo que haya un salón! ¡Con tu grave! ¡Ah! ¡Puedo que haya un salón! ¡Puedo que haya un salón! Bueno, creo que ese helicóptero no nos va a dejar subir la pincería. Siempre que encontramos un plan, algo ocurre, se nos va la luz. Pero algo siempre nos ocurre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que con esa puerta subimos a nivel 2 y nos vamos a descansar. Vamos a descansar. Bien, ya todas las Orbeez que nos trajo. Pero vamos a descansar primero porque nos podemos desmayar y eso es la hora. Y hace un poco de ejercicio. Ok, listo. No, 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 no. Bien, ya que ahora sí nos llegaron bastantes zombies por el helicóptero. No, 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 no. No, 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 no. Creo que también tenemos un auto en la gasolina, pero no tiene gasolina. Vamos a limpiar antes de salir, porque necesitamos ir otra vez a la escuela por los libros de carpintería, pero no se lleva el camión, también para empezar a traernos madera, o empezar a guardar ahí madera, pero antes necesitamos limpiar un poco. No hay tanto problema, vamos a llevarnos al camión grande, vamos a llevarnos a este pan, solo dejar a la gasolina, ¿verdad? Gracias. 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 Nivel 2. Nivel 3. Electricidad 4. Me falta electricidad. Nivel 3. No sé si lo tengo o que no. No sé si es el pero no. Vamos a deshacer la madera que está aquí adentro del iglesia. Y así va a ser el iglesia carpintería. Aquí estuvimos en nivel 4 y hasta aquí le dejamos. Y vamos a deshacer y aquí lo dejamos. Ya casi llegamos al nivel 4 de carpintería. Vamos a dormir y aquí dejamos esta parte número 9. Ya conectamos los generadores de energía y el de la casa. Fue una estufa. Estamos subiendo a carpintería y dejamos una casa. Pasó un helicóptero y todo fue un caos. Pero ya estamos bien. Vamos a seguir subiendo a carpintería. La madera que tenemos la vamos a llevar a la base que queremos hacer. Así que vamos a enseñar dónde vamos a construir nuestra cultura base. Ok, nosotros estamos acá. Después todo lo que tenemos acá nos lo vamos a llevar poco a poco hasta acá. Vamos a ir trayendo la madera. Yo creo que en el siguiente episodio vamos a subir carpintería a nivel 4. Vamos a venir para acá. Y vamos a dejar toda la madera que está acá. Vamos a buscar las casas de acá. Los carros que encontramos los vamos a ir trayendo para acá a modo de barricada. Vamos a ir trayendo poco a poco los carros. Vamos a poner el carro grande acá. Y después todo lo de carpintería lo vamos a ir subiendo con estas casas de acá. Que hay más cosas para romper. Tanto metalistería, electrónica y carpintería. Y ok amigos, aquí lo dejamos en este episodio número 9 con nuestra amiga Cassiana. Y nos vamos en la siguiente. Yo soy Dragulian. Hasta la próxima. Bye bye. Amigos, yo soy Dragulian. Estamos en el episodio número 8. No, no es el 8. Se lo mueve, ¿no? Es el día siguiente. No, no.